El Vāyana Rājārśya, Haribol, Radha Krishna, Pranamura, Yūgala Kishora, Yai Gurudeh. ¿Dónde estamos? Sri Vāyana Rājārśya de Bhakti Vinodakuru. En los versos segundo y tercero del Gupandisamrita, si la Rūpa Goswami Prabhupada explica dos de las características marginales de la Saranagati, o sea, la rendición total. Aceptar todo lo favorable para el Bhakti, Anukula Nyāsya, Sankalpa, y abandonar lo que es desfavorable, Pratikuliāsya vāyana. Estos dos versos se explicaron detalladamente en el segundo capítulo de este libro. Entonces, aceptar lo favorable para el servicio devocional es asociarse con los devotos, ejecutar servicio devocional en el templo y si no en la casa de uno hacer un espacio para templo de acuerdo a las condiciones de cada persona. Y si no tienes ningún espacio para tener en la casa un altar, entonces recuerda que puedes tenerlo en el corazón. Crear las condiciones es muy necesaria. Así como existen condiciones de hábitats que son perjudiciales, como por ejemplo, el ser humano ha creado la condición de vivir en las ciudades y las ciudades son contaminadas completamente, pero también hay seres humanos que viven en el campo a orillas de ríos, de playas, de lugares que no están contaminados, que hay árboles frutales y demás, y que respiran un aire diferente al que se respira en la ciudad. Entonces, aquí estos dos versos están indicándonos qué debe ser bueno para la asociación de devotos y qué debe ser malo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas malas es no asociarse con personas que no tengan inclinación hacia el servicio devocional. Eso no quiere decir que uno no pueda relacionarse con otras personas, pero lo que quiere decir aquí es que uno no debe hacer caso cuando estas personas, por ejemplo, llegan con el argumento tonto de que si no comes carne va a haber falta de proteína y que tus músculos se van a debilitar y todas esas cuestiones con relación a sus argumentos de comer carne. ya sabemos que en nuestra creencia Gaudiya Vaishnava no comemos carne por el simple hecho de que Krishna no come carne, Krishna es vegetariano. Aparte de ello, para seguir la regla de los diez mandamientos no matarás, porque si Moisés hubiese querido decir no asesinarás se referiría directamente al ser humano. No matar significa no matar a ninguna entidad viviente para su propio placer. Pero ahora el cuestionamiento es las plantas son seres vivientes. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros ahí sí podemos ver que los animales funcionan de acuerdo a su condición natural. El tigre tiene su condición física natural para poder comer carne y se alimenta de carne. Pero el venado, su condición natural es para comer pasto, la vaca, etc. Pero nosotros entramos en la categoría de los animales vegetarianos. Entonces, como tal, podemos seguir la naturaleza de comer vegetales. Y para no recibir la mínima reacción que existe por comer vegetales, uno le ofrece los vegetales a Krishna. Ahí Krishna entonces dice, si tú me ofreces con amor y devoción a una flor, fruta, agua, yo la aceptaré. Pero entonces uno puede ofrecerle a Krishna muchas deliciosas preparaciones del acto vegetariano. Entonces, ahí es uno de los principios importantísimos, positivos del desarrollo espiritual, la asociación con devoto. Lo contrario, ya sabemos, por ejemplo, la mala asociación. ¿Ves? Esto es muy importante la asociación porque si uno no tiene una buena asociación, pierde la fe. Y si uno no tiene asociación cercana, entonces relacionarse con las personas con tendencia materialista solo lo necesario. Entre menos uno se relacione con ellos mejor, porque ellos van a creer que están en mejor posición que uno, porque están en la ilusión de creer que son la materia. Entonces, todos estos son factores muy importantes para el desarrollo de la conciencia de Krishna. Leer todos los días lo que los Acharya nos explican. Nosotros que somos seguidores de la línea de Prabhupa, Prabhupaísta, de Asebhaktivedanta, Somi Prabhupa, debemos cantar mínimo 16 rondas por día del canto del Santo Nombre. O sea, las cuentas que tenemos, eso es lo mínimo. Nadie debe pensar que es lo máximo, es lo mínimo, y hacer un esfuerzo, así como hacemos un esfuerzo para mantener el cuerpo y para hacer muchas cosas para el cuerpo, debemos ya convertir un hábito el hecho de cantar mínimo 16 rondas por día. Y siempre recordar a Krishna. Se debe abandonar la identificación falsa con este cuerpo material, aunque cueste mucho por la ilusión que estamos viviendo. Este frágil cuerpo hecho de cinco elementos y unido por medio de articulaciones está destinado a desmoronarse y quedar reducido a ceniza o servir como alimento a gusanos que lo transformarán a su vez en excremento. Oh, mente loca y malvada, ha decorado este cuerpo repugnante, dice aquí, con apego sin sentido. El elixir del Krishnanan o del canto del Santo Nombre es la única medicina que tiene el poder de curar esta enfermedad cutánea de la existencia material. Debes beberlo constantemente cantando el Santo Nombre del Señor. Entonces, aquí se está despreciando, pero es para que nosotros entendamos, verdad, porque realmente el cuerpo hay que cuidarlo porque es nuestro medio de transporte para llegar a Krishna. Imagínense que estamos en un océano muy peligroso y tenemos un bote. Y es el único medio de transporte para salir del océano. No lo vamos a descuidar porque si lo descuidamos entonces el bote se daña y no tenemos como salir del océano. Igual pasa, este cuerpo hay que darle un cuidado, verdad, y aprovecharlo al máximo para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Se debe trabajar para servir al Señor Supremo Govinda, el que es amo de los sentidos de la vaca y de la tierra. Y no intentar proteger celosamente este cuerpo temporal de corta vida. Darle mantenimiento y cuidarlo sí es importante, pero uno no debe utilizar todo el tiempo en cuidar el cuerpo, ni a los subproductos de él. Por mucho que se intente proteger este cuerpo hecho de cinco elementos, su destrucción es inevitable. Por lo tanto, el texto dice, Oh mente malvada, deja de hacer Aftanga Yoga, ejercicio físico y demás actividades para mantener el cuerpo en forma, y tan solo bebe el néctar del santo nombre del Señor Krishna. Ese néctar es lo único que puede liberarte del ciclo del nacimiento y muerte. Por la misericordia del santo nombre alcanzarás la morada eterna de Krishna y un cuerpo trascendental apropiado para hacer servicio amoroso al Señor Supremo, y esto se le llama Nitya Seva, servicio eterno. Se debe ser tolerante como un árbol y compasivo con todas las entidades vivientes. En el Sriman Bhagavatam 3.9.12 Sri Brahma dice, Oh Bhagavan, Sri Krishna, Suprema Causa Absoluta, Tú estás situado en el corazón de todas las entidades vivientes como Paramatma, la superalma, de ilimitada bondad. Debe a tu naturaleza compasiva eres siempre complaciente en todo, pero no puedes ser alcanzado por quienes no son devotos tuyos. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita dice, Yo doy el recuerdo del conocimiento y el olvido, como la superalma en el corazón. Entonces, aquí Brahma está invocando al Señor Supremo en la forma de superalma, para que le ayude a revivir la conciencia. Me río porque quién puede entender la forma de ser del Señor Supremo, pero él quiere ver como ese carácter de rendición total. Y eso lo podemos ver que en todas las culturas se presenta, ¿verdad? Cuando hablan de Dios es un asunto así de rendición total. Entonces, ¿por qué? Porque él también ofrece su rendición total. Entonces, él es así, muy claro en ese sentido, aunque es zigzajeante como una serpiente, como dice Silas y de Armajara, porque uno no puede entender realmente el propósito del Señor Supremo. Pero cuando uno comienza a indagar de por qué está en este mundo material, y cuál es la función de este mundo material, y cuál es la función de uno en este mundo material, y uno se da cuenta de que uno vino por azar, ya que se activó el Tataxta donde estamos, y algunas entidades vivientes o yivas se fueron al mundo espiritual directamente, y otros hemos venido a este mundo material, y aquí vinimos también a servirle al Señor Supremo. Pero llega el momento en que uno se ilusiona y piensa que uno es el centro, en base a la identificación con el ego falso y la materia, y la mente es tan loca que a pesar de que ella no tiene ningún contacto directo con lo físico, ella se preocupa mucho por la parte física. Entonces uno tiene que agarrar la mente y voltearle la cara y decirle, mira hacia arriba está la inteligencia, está el ego falso y estoy yo, el alma espiritual. ¿Qué pasó? Deja de estar pensando que eres el cuerpo. Es más, ni siquiera tienes que ver directamente con el cuerpo, solamente estás viendo con los sentidos, percibiendo las cosas de los sentidos. Bueno, el asunto es que vinimos a este mundo a servirle también al Señor Supremo, solo que en este mundo caemos en la ilusión de considerarnos el centro de todas las actividades y luchamos por el centro y la gratificación de los sentidos, pero somos sirvientes también aquí y activamos la naturaleza material del Señor Supremo. Así que estamos haciendo una función para el Señor Supremo. Entonces el Señor Supremo nos da la oportunidad de que vayamos al mundo espiritual y siempre está buscando la forma. Pero es normal, es natural que ocurra el fenómeno de la activación de Tataxta y que las yivas salgan por azar y algunas vayan al mundo espiritual directamente y otras vengamos aquí. Cuando estamos aquí entonces el Señor Supremo nos está dando oportunidades para que podamos salir, pero sin que las yivas caigan aquí por azar no hay entonces la oportunidad de que la naturaleza material que forma parte del Señor Supremo se active. Nosotros somos parte del Señor Supremo pero de la naturaleza espiritual. Pero la naturaleza material necesita activarse con nuestra presencia. Así que esa es una explicación que se da. Hay muchas explicaciones sobre el tema y esta me gusta porque uno se cuestiona bueno por qué vengo aquí, por qué tomé la decisión de venir, etc. Bueno, no tomé la decisión de venir, simplemente se me mandó aquí. Ahora sí, estando aquí yo puedo tomar la decisión de salir o quedarme aquí. Ahí sí, ahí sí estoy en esa condición. Puedo tomar la decisión de continuar en este mundo material transmigrando entre 8.400.000 especies en el círculo de Sansara o salir de este mundo. Entonces la yiva generalmente cuando está ya cansada de este ciclo de nacimiento y muerte busca una solución y la solución se presenta a través del Kripa, la misericordia del Devoto del Señor Supremo que es la misericordia personificada del Señor Supremo. Entonces si nosotros podemos percibir con claridad este punto es porque ya hemos tenido experiencia en vidas pasadas de este tema. Hemos ido indagando. Porque acuérdense que la eternidad versus la temporalidad jamás puede vencer la temporalidad. Entonces nosotros muchas veces tenemos que pasar por muchas vidas para ir comprendiendo esto. Entonces por eso vemos que hay personas que tienen un impulso natural hacia lo espiritual y comprender estos temas y otros que no, por más que se le explique. Entonces es porque su condición de actividades piadosas o su crítica no se presta todavía. Entonces este es un acumulado, es un acumulado de actividades piadosas. Entre más vayamos entendiendo se entiende que ya hemos pasado por diferentes etapas de comprensión hasta salir, salir del mundo donde vinimos a servirle también al Señor Supremo. Pero no nos vamos a quedar aquí eternamente. Aunque parezca que algunas yivas se van a quedar eternamente y tenemos la oportunidad de salir todos a su debido tiempo. ¿Verdad? Porque se dice Nitya Varha y Nitya Sirha. Es eternamente condicionado, eternamente liberado. No, pero es porque la yiva demora muchas veces una cantidad enorme de tiempo que se convierte en algo eterno, pero toda yiva va a tener la oportunidad de salir a su debido tiempo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y disfrutemos esta filosofía, disfrutemos este conocimiento, disfrutemos la asociación de Krishna. Que Krishna está presente siempre con nosotros. Krishna en realidad no nos falla. Él hará las cosas a su manera. Nadie puede obligar a Krishna a hacer las cosas como uno quiera. Uno propone, Dios dispone. Entonces, es un asunto de aceptar lo que el Señor Supremo dispone. Eso es todo, aceptación. Eso es Saranagati, que es uno de los temas que hemos estado viendo en esta lectura. Y recordemos, entrega total al Señor Supremo es la meta. Y luego vendrán otros tipos de consecuencias favorables para la entidad viviente. ¡Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama!